Hola. ¿Estás ocupada? ¿Me haces un favor? Quiero que vayas a mi oficina, que te metas en la base principal y me traigas todos los recibos de embarques más recientes. Este es un decritador. Te va a hacer entrar. Debe estar en archivos ejecutivos y si no, estará en un disco fantasma. En ese caso, busquen el numerador más bajo. Y ya que la tengas, Tony, ¿qué piensas hacer con esa información? Lo mismo. Están negociando bajo la mesa y voy a pararlos. Voy a encontrar mis armas y las destruiré. Tony, tú sabes que te ayudaría en lo que sea, pero no lo haré si vas a empezar otra vez con todo esto. No hay nada más que esto. No hay galerías de arte, no hay beneficencia, no hay que firmar nada. Solo hay otra misión. Y solo eso. Tony, si es así, entonces renuncio. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba el fruto de la destrucción. Y ahora que quiero proteger a las personas que puse en peligro, te vas a ir. Lo que harás, Tony, será matarte. Y no voy a ser parte de eso. No debería estar vivo. Salvo que hubiera una razón. No estoy loco, Pepe. Es que al fin entiendo cuál es mi misión. Y siento en mi corazón que es lo correcto. Tú eres todo lo que tengo. No debería estar aquí. ¡Gracias!